Si es cuestión de confesar, no sé preparar café, no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parqués y jamás uso reloj. Y para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago yo. Aunque te dé lo mismo. Si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de diez, ni me baño los domingos. La verdad es que también lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío. Obviamente no tiene nada de Photoshop, no tiene ni brillo, ni contraste, ni nada. O sea, va esto. Lo que me interesa es que te guste, o sea, las caras. Qué padre, ¿no? Está, está muy bien. A ver, otro. Un poquito más, para tapar un poco más el ojo. Casi un poquito. Ahí está. No tanto, un poquito más. Ahí está. ¿Tú la cara se adió? Ahí. ¿Por? A ver, cierra los ojos un momento. ¿Por? Ahora sí. Cámbiamela al revés. O sea, el cassette acá. Vamos a sacar un poquito más esto. Así está, exactamente así. Y déjame ver la mordida del cassette, o sea, exacto. Ok, lo vamos a tener en la mano. Nada más, ahí estás, ahí estás. ¿Voy? Una más. Exacto, ahí estás. No tienes que decirlo, no vas a volver, te conozco bien. Yo buscaré qué hacer conmigo. El cielo está cansado de beber, la lluvia que...